Lo que se ha convertido en noticia desde ayer por la tarde, noche, por la noche ya más bien. Maluma confirmó de esta manera que se va a convertir en papá. Ya lo platicábamos aquí hace unos días. Se especulaba muchísimo sobre si el colombiano sería uno papá ayer en un concierto en Washington. Le dice al público, les voy a compartir el estreno mundial de mi video Procura y Zaz. En el video empiezan a compartir estas imágenes del momento donde él y su novia Susana Gómez tienen una cita con el médico, un ultrasonido. El momento donde le dicen la pareja a su familia que van a ser papás. Y también el momento donde en una fiesta muy elegante por todo lo alto, no solo nos enteramos que el bebé se va a llamar París, ya después, por esto que le llaman ahora la revelación del género, de color rosa, 1, 2, 3. Sabemos que se trata de París, una pequeñita que llegará en el 2024. Pues muchas felicidades. Felicidades. Gran noticia. Gran noticia. Yo pregunté, la verdad, perdón mi ignorancia, pero cuando no, yo pregunté, ¿y quién es la novia? Yo no sabía. Una arquitecta, sí, una mujer, arquitecta diseñadora de interiores de una empresa propia en Miami. Ok. Ahí está. Ahí está.